Es una decisión que no está sino fundada en toda la normatividad que hemos construido en estos años para garantizar que el desarrollo inmobiliario de nuestro Estado se mantenga en la lógica del desarrollo sustentable. No podemos plantearnos un desarrollo inmobiliario que acabe perjudicando el futuro del valor de nuestra naturaleza. Es una buena señal del espíritu que está reinando en el Estado. Hoy estamos unidos por Morelos y estamos trabajando todos por la gente y por Morelos. Muchas gracias amigos empresarios de Morelos y muchas gracias a todos los que aportaron su esfuerzo para lograr construir este instrumento de un decreto único que abre el paso a la reactivación de la construcción de seis mil nuevas viviendas, nueve mil nuevas viviendas en nuestro Estado y una inversión de seis mil millones de pesos. Muchas gracias y buenas tardes. Hoy en Morelos hemos conocido un fenómeno natural que históricamente no teníamos conocimiento, no teníamos ningún, tenemos ningún dato que haya ocurrido un sismo de tal magnitud y con una capacidad de daño que estamos revisando y podremos decirles que en términos de población y territorio es el más importante en todo el país, lamentablemente. Esto nos obliga a todos a mantener el principio de la unidad y la solidaridad. No podemos enfrentar solos, las y los morelenses, el gobierno sin el concurso y solidaridad de todas y todos.